Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Donny Art En este video le estaré pasando totalmente un recorrido completo Desde Boca Chica a San Cristóbal Lo que voy a estar haciendo es comprar unos materiales para dibujar Y aparte de eso también les estaré mostrando todo el recorrido Sin mucho más que decir, vamos allá No, 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 no Espíritu, aleluya De la familia dominicana Muchas de las familias dominicanas La gran mayoría Estamos siendo parrandeados Aleluya Ahora estamos en la Guagua de San Cristóbal Estoy solito Y ya después Pues vamos a ir a la papelería Vamos a poner la ubicación En el celular Y vamos allá Let's go Vamos allá No, no! No! No, no. No La Paz ¡Gracias! Vean en la pared, cobrador. En la pared, cobrador, 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 cobrador. En la pared, cobrador, cobrador, cobrador. En el aire, cobrador, cobrador. En la pared, cobrador, cobrador. Ya llega sangre toda mi gente, ahora lo que voy es a un supermercado a comprar algo de comer y más adelante estaré viendo el motor para la papelería. Es una de las papelerías más conocidas aquí, de San Cristóbal Así que vamos a ver si tienen materiales de dibujar profesionales Lo más que quiero es un spray, barniz en spray Vamos a ver si lo tienen y le estaremos poniendo precio por aquí Let's go Una gente está Y mala delincuencia Siempre eso ya te piden, sin distancia Oh yes Entonces Yo tengo que cargar el motor Porque yo tengo que moverme rápido Con una diligencia Y la mujer anda en el carro Yo lo hago breve No es que aquella que sea Eso es verdad Yo a veces como viste el hermano mío a veces no Pero pocas veces Si el hermano mío tiene un sonata Un sonata Lo que es que tú no habías Lo que yo no estaba Es algo que tú no habías ¡Me gustó! Te loembírenas Es algo que te ha sido Y ha estado En esos prój aunt la papelería ya en la esquina ok mi gente ya llegamos vamos a ver si aquí encuentro lo que es el spray que me quitaron en Colombia porque no pude pasarlo el spray es el barniz en spray vamos a ver si lo encontramos aquí más pintura también o algunos lápices vamos a ver que tal es esto acá vamos a ver la pintura también la pintura acrílica entonces como es que la tienes ahí suelta ah ok ahí así suelta y aquí bien y así ok perfecto en escucha en Brasil en cuanto se ve ese vale 3.95 ese vale 3.90 y este que son colores neones a 525 ok por ahora eso es lo que estamos comprando no encontramos el spray voy a ver si lo encontré en otra papelería vamos a ver si estas pinturas acrílicas funcionan para hacer los cuadritos que quiero hacer voy a comprar también lo que es una pluma que me hace falta aquí están los vasitos para poner los lápices esta es una de las papelerías más nombradas de Atillo pero lamentablemente no tienen el spray que estoy buscando que tienen que tienen no tienen unas cuantas otras cosas que bueno se lo estaré poniendo por aquí por ahora mismo solamente necesito lo que es la pintura necesitaba el spray pero lamentablemente lo no tienen y necesitaba también lo que es el lápiz blanco en gel entonces vamos a comprar esto vamos a estarlo probando y vamos a estarle dando una calificación vamos a ver cuándo se me van en todo eso a comparación del video que hice cuando fui a Colombia gasté unos 10 dólares y aquí obviamente voy a gastar más de 10 dólares vamos entonces a ver qué tal qué tal va todo con todos estos materiales gente estoy un poquito sudado ya compré en la papelería Alexander le voy a poner el Instagram por aquí a dice la verdad me atendieron bastante bien no habían ciertas cosas que yo quería pero vamos a ver si conseguimos otra papelería y compramos el spray porque el spray es lo que quiero y es lo más importante para mí a la hora de finalizar lo que es una obra para que perdure los materiales se ven de buena calidad vamos a ver dibujando qué tan buenos son no sé si vaya a poder hacer algo aquí vamos a ver lo cómodo que esté si hacer una parma o una paloma y miren estamos sentaditos aquí lamentablemente se me olvidó la mochila se me olvidó la mochila porque lo hubiera puesto pues en la mochila y hubiera sido más cómodo pero aquí tenemos las hojas compré fue Canson no Fabriano disculpen Fabriano y compramos un poquito de todo vamos a estar pintando a a acrílico así que sin más nada que decir vamos a un videito let's go vamos a un videotapos